Hola, ¿cómo están amigos? Simplemente con este pequeño video les quiero dar las gracias. Como se pueden dar cuenta, mi canal ya va a llegar a los 10.000 suscriptores y curiosamente coincide con un año de que mi canal está al aire. Muchas gracias a todos por su buena vibra, por su buena energía. Para celebrar los 10.000 suscriptores, voy a hacer 5 sorteos. 4 de estos sorteos se van a realizar con la gente de Hispanoamérica y resto del mundo. Y un solo sorteo lo voy a realizar con la gente de México. ¿Por qué dividir el sorteo? Porque las cosas que voy a rifar para la gente del resto del mundo de Hispanoamérica son más fáciles de conseguir en México. Son las guías media y uno y medio de Wall junto con el peine en flat top. Son cosas sencillas, pero quizás yo sé que son un poco difíciles de conseguirlas en nuestros países. Con la gente de México voy a dar un portanavaja especial. Las fotos las voy a poner en mi página de Facebook. El nombre de mi página de Facebook es Danny Stahls. La foto dice, foto concurso resto del mundo o foto del concurso Hispanoamérica. Ahí ustedes simplemente responden de qué país son y qué tipo de video les gustaría que yo hiciera en un futuro para mi canal. Listo. Yo les respondo, les asigno un número y con ese número van a concursar en la rifa que yo voy a hacer. Lo mismo va a pasar con México. Yo pongo foto sorteo México y ahí van a responder. Igual, qué video les gustaría que yo hiciera en un futuro para mi canal de YouTube. Y listo. No se preocupen si no lo hago el mismo día o al día siguiente. Quizás estoy un poco ocupado y no he tenido tiempo, pero ninguna persona se va a quedar sin su número para el sorteo. El sorteo lo voy a hacer a finales de abril de este año 2016. Por si ustedes después ven este video y creen que el concurso todavía está o el sorteo todavía está. No, es en abril de 2016. Muchas gracias amigos de nuevo. Ya somos 10 mil personas. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes.